Muy bien, en el siguiente problema nos dice, las edades de los jugadores de un equipo de fútbol se agrupan según la siguiente tabla, donde los intervalos tienen ancho de clase constante. Por ley, debe ser constante. Miren acá lo siguiente, aquí comienza 18, y de aquí a acá va a haber un W, el ancho de clase. A esto, esto repite, entonces este es 18 más W, punto y coma, y sería el otro valor. Esto ya tengo, aquí y para acá es más W, esto se copia, esto se agrega 2W, entonces tendría 18 más 2W, y el otro se copiaría, y acá sumaría más 2W, más W, es decir, tendría 18 más 3W. Y esto agrego, sería profesor, a ver, sería 4W, 18 más 4W acá. ¿Ve? Entonces, pero esto, ¿cuánto vale nos dice? Nos vale 26. Este 26 profesor es igual a 18 más 4W, porque más W. Esto se copia acá, esto se copia acá, esto se copia acá, porque este es abierto, este es abierto. Muy bien, esto pasa a restar, y sería sólo 8, 8 más 8 y 6, 4W, W vale 2. Ahí lo tenemos, profesor. Si ya sé que el ancho de clase de cada intervalo vale 2, profesor, ya lo puedo poner de toititos. Entonces, sólo esto de acá, profesor, podríamos decir lo siguiente. Profesor, acá, vamos a colocarlo aquí. ¿Estábo acá? Listo, acá. Es 18 más 2, 20. Cerrado, abierto. Esto con 20 más 2, 22. El otro, 22 más 2, 24. 24, 24 más 2, 28. Más 2, 26, disculpa, 26. Y justo, cierra igual, ¿ve? Ya lo puse. Ahora, el F subí, lógico que esto es el I subí. El F subí, profesor, viene a ser 2, 10, 6 y 2. Acá sería 6 más 2, 8, más 2, 10. Más 10, N viene a ser igual a 20. Ahí lo tengo. Muy bien. ¿Qué me pregunta, profesor? ¿Qué porcentaje de los jugadores tienen entre 20 y 24? Entre 20 y 24. 10 más 6, 16. Ah, entonces, la fracción que me pide sería igual. 10 más 6. El total, profesor, ya hemos sacado, es 20. ¿Pero en qué lo desea? ¿Qué porcentaje? A todo esto lo multiplico por el 100%. Esto sería la fracción, es igual, 0 y 0. Listo. 16, 10 más 6, 16. Entre 2, 8. Por 10, 80%. ¿Ve? El 80% tiene entre 20 y 24. ¿Qué tal te pareció, mi querido amigo, este problema? Solo era retroceder los procesos analíticos que teníamos desde un inicio. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.